Los troncos Orale, ¿de quién se está este perro que está por acá? Perro pulgoso, sal de aquí ¿Qué haces tomando tequila? Ya, vete, vete de aquí pulgoso Andamos, ¿dónde está tu dueño? Se perdió mi perro ronco Y no sé dónde estará Se lo robaron anoche y ahora No ladrará Dejó solo sus huesitos Y ahora ¿quién los mondará? Cuando le decía ven conmigo Vamos a pasear Para que corramos juntos Para jugar sin parar Se perdió mi perro ronco Y ahora Lo voy a extrañar ¿Dónde está? Mi perro ronco Ahora quiero que vuelva Pero ahora solo quiero volverlo a ver Y sé que algún día Yo lo tendré ¿Dónde está? Mi perro ronco Ahora quiero que vuelva Pero ahora solo quiero volverlo a ver Y sé que algún día Yo lo tendré Vamos perro pulgoso Sal de aquí Deja de tomarte mi tequila No le estés echando los perros a mi chava Ven y búscate otra Fuera de aquí Vamos Lago Ya vete pa' otro lado Me estás llenando todo de pulgas Se perdió mi perro ronco Y no sé dónde estará Se lo robaron la noche Y ahora No ladrará Deja solo sus huesitos Y ahora quién los montará Cuando le decía Ven conmigo Vamos a pasear Para que corramos juntos Para jugar sin parar Se perdió mi perro ronco Y ahora Lo voy a extrañar ¿Dónde está? Mi perro ronco Ahora quiero que vuelva Pero ahora solo quiero volverlo a ver Y sé que algún día Yo lo tendré ¿Dónde está? Mi perro ronco Ahora quiero que vuelva Pero ahora solo quiero volverlo a ver Y sé que algún día Yo lo tendré Y sé que algún día Yo lo tendré Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!